a mandar a alguien a la alberca, ándale, vámonos. ¿Yo? Carma instantáneo. Ya se los he dicho, al que obra Marce, le pudre el tamal. ¡Qué horror! Ahí estoy. Ya, 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 ya. ¿Ya viste cómo no roco tan cañón? Bienvenidos, amas y decepciones. Hay güeyes que rocan peor que yo, ¿ya viste? Ok, mira, quiero invitarlos a todos, por favor, a seguirme en mis redes sociales. Me encuentran como Sofía Rivera Torres. Y esta bonita semana voy a estar subiendo videos de cómo ronca. ¡No! Para que sepan lo que es dormir con un animal salvaje en su cama, ¿ok? Porque tú lo pediste, Narizán. Bueno, bueno, el Omicron sigue entre nosotros. Azotándonos en esta cuarta ola de una pandemia que ya parece alberca de tepetongo. Sí, ¿eh? Y como no se irá a ninguna parte, hay gente que decidió aceptarlo y hasta celebrarlo con una hermosa canción. Miren qué talento. ¿Qué? Porque como que estoy caliente, digo, tengo fiebre. ¿Ah, sí? ¡Pero de sábado por la noche! Bueno, es viernes, ya casi. ¿Sabes lo que me urge? ¿Qué? ¿Qué? O micro. O lo que sí es que perdieron la oportunidad en la cubeta de empezar... Taca, taca, taca. Pensé que se iban a echar un solo ahí en la cubeta. El otro güey. Taca, taca, taca. Ah, taca, 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 taca. Pero esto debería de venir como resultado de verdad. Oye, pegándole a la botarga al vivo de la canción. Ya no le pateen las botargas al doctor Simi. Hay un ser humano adentro. Ok, arruínanos la diversión a todo México. Gracias, Eduardo. El problema es que si tienes humanos y tú ahí presumiéndolos... Usted tiene un micro. Gracias, Sofía. Usted tiene un micro. ¡Y bienvenida Gabriela! ¡Usted tiene un micro!